Cuando lejos te encuentres Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedido No volveré Te lo juro por Dios Que me mirá Te lo dijo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi chato ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo gané En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas en mi te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi chato ha formado Un arroyo de rabia Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo gané No volveré No volveré No volveré Gracias.